Bueno, salimos la ruta de Aguilar de Campó a hacer el prerrománico de lo de Jesús Calleja y lo vamos a hacer con la Orbea Rice a ver cómo es el tema un territorio que yo nunca he estado por aquí, ni bicicleta, ni coche, ni nada y son unos 60 kilómetros y muy poco desnivel, pero bueno, como tampoco tengo mucho tiempo he puesto batería externa para no escatimar vamos a ver cómo sale, venga, ya os voy contando aquí donde el monasterio que tengo aquí a mi derecha ya podéis ver que está indicado con esos postes bien, me parece que toda la ruta pues está marcada está marcada, sí vamos a ver cómo es el tema hace un aire que no está una cosa muy de aquella manera, pero bueno ahí voy a seguir otra vez el poste a ver si es verdad que está todo bien indicado y hay otra señal allí de frente no obstante me he cargado el track pues para poder ir viendo también el que descargó la ruta bueno, eso que veis ahí ya son las compuertas la zona del pantano que luego tendremos que venir por esa por esa loma de ahí la zona del pantano Bueno, aquí está el pantano La Vilar de Campó Es grande Y allá al fondo Montañas nevadas No tiene mucho desnivel Pero vaya rampitas Las rampas guapas Un restaurante que no sé si estará abierto Bueno, ya veis, pista a pista Es un terreno bastante rodador Hay pueblos palqueólicos ahí, muy chulo Bueno, tenía muchas ganas de hacer esta ruta No sé por qué cuando la vi Pero bueno, aprovechando también mañana A conocer Burgos y estas cosas Ojo que al aire Bueno, este es uno de los puntos Que tienes que salir a la carretera Con cuidado Y seguimos Ahí ves el cartel Está indicado todo, la verdad Bueno, esperemos que estos pueblos que veis Aquí en la zona Pues que no sea como Como en Asturias Que no sea como en Asturias Que hay perros por todos lados Mastines y la de mi madre Bueno, esperemos que no A ver Pueblo de Corbio Y ahora aquí a la derecha Bueno, si vas fijando en los carteles Pues vas viendo cosas, la verdad Si no, olvídate Vaya, primer invite Hay más tines ahí Pero bueno, están cerrados Aquí se ve bien O eso parece Ah, aquí entero En una zona de piernas muy chula Kilómetro Seis de la ruta Y Una pasada, eh Todopistas Muy bien indicado Que hay pistas por Por muchos sitios Pero bueno La verdad que está bien indicado Son una arboleda de pino Que huele a pino aquí Uff Bueno, otra Otra granjita ahí Y Zona de sembrado Muy típica de aquí De la zona Bueno, esto Si es verdad Que en verano Ojito, eh Que aquí tiene que cascar La soldana que no veas Bueno, aquí pone que hay otra subidita Piano, piano Bueno, allá vemos La primera Iglesia Del románico A la vista La tenemos allí Y estamos Kilómetro Kilómetro 9 De la ruta Y bueno Desde que salí Casi 10 Pero bueno La ruta marcaba Ahí atrás Kilómetro 9 Ya veis He indicado Con sus postes Muy bien Bueno Ya llegamos Vamos a la primera Vamos a ver cuál es Imagino que tenga un cartel Eh, pues De qué iglesia es Qué chulada, ¿eh? Venga Iglesia De San Martín Eh, no leo ni de lejos Ya mancha Iglesia De San Martín Obispo Y ahí la tenéis Muy chulada Pueblo típico De aquí De la zona Y está muy guapo Aquí tiene la iglesia Muy guapo Y está muy chulo Esto me recuerda A muchas zonas Del Camino de Santiago El Camino Francés Que había pistas así Que prestaba a rodar Y aquí solo se escucha El viento Que hace Mogollón además Hay mucho viento Hoy Bueno Por lo que estoy viendo Los primeros 10 kilómetros Que he hecho En verano Va a apretar Aquí yo creo En invierno Va a hacer mucho frío Y si llueve Estos caminos Así Y mojados Te empiezas A llenar de barro Que no veas Así que creo Que elegí un buen día Que da un buen tiempo No hace calor No hace nada de calor Al contrario Está fresco Y hoy abrigado De arriba bastante De abajo Voy a ir corto Pero Ojito Con el aire Que da una sensación Trémica De mucho frío Seguimos No hace falta Al menos No hace falta De aquí No hace falta Te quem Era la iglesia de San Juan Bautista la iglesia de San Juan bueno, ya veis, kilómetro 13 estaba ya a la derecha marcado y desvío y se ve perfectamente esto ya es más una pista más rota pero bueno, ciclable nada de cosas por aquí pero lo que os digo si venís zona de de aguilar de campo que esté seco que no esté mojado porque está mojado pelita marinera lo que no parece nada es un 7% 7,9 van a ver el solar ese quita tú que no sean de los que estaba haciendo y a la estructura no me suena pero bueno ahora cuando estoy más cerca lo veré pues sí pues sí la estructura es de la de la que hacíamos en en el trabajo en IASA bueno, nada está más roto como lo tiene es muy grande la planta pero bueno creo que no se van a tratar sí, sí no se van a tratar son 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 Gracias por ver el video.